El canal mi diario de jardín se especifica en colocar fichas informativas sobre plantas de nuestro jardín. Hablamos sobre abonados, sobre el sustrato, sobre el ambiente y el cultivo, la reproducción de muchas de nuestras plantas. Ya no tienes por qué sufrir si una planta en tu jardín está deficiente. En el canal te mostramos cómo recuperarla. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas de inmediato. Dale también a la campanita y por favor déjame un comentario. Quiero saber de ti. En este vídeo voy a estar mostrándote 10 plantas hermosísimas, cada una de ellas con detalles espectaculares. Pueda que te guste una más que otra. Recuerda dejármelo en los comentarios. Lo importante en este caso es que puedas observar la forma de las hojas, el colorido de la misma y de qué manera podemos colocarle en el jardín para decorar esos espacios hermosísimos. Cada una de estas plantas requieren cuidados específicos. Lo que vamos a destacar en este vídeo es el colorido de sus hojas. Saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín. Las plantas son las que terminan transformando los espacios que tenemos para permitirnos crear diseños en el jardín. Las que usamos para realizar estos enfoques deberán servirnos para ser colocadas en interior, en terrazas o en jardines de patios de exterior. Veremos en este vídeo documentativo el top 10 plantas decorativas con hojas de colores y formas espectaculares. Espero que te guste el vídeo. 1. Coleos o cretona. Es increíble la variedad de estas plantas. Sus coloridos y tamaños hacen de ella la preferida de muchos jardines. Lo que más nos gusta es que adornan cualquier rincón. Además de que son fáciles de cuidar, reproducir y hasta podemos hacer mezclas con otras plantas en macetas. Solo debes tenerla donde reciba buena luz pero indirecta, es decir, los rayos de sol de la mañana. El riego debe ser adecuado, cultivarle en buen sustrato, aquel que asegure el desarrollo de la planta. Le darás una buena poda una vez al año y listo. Disfrutaremos de colores, tonos y formas decorativas de estos coleos. Son bellísimos. 2. Begonias. Se llena de color el jardín con estas hermosas begonias. Las begonias son más buscadas por sus flores que por sus hojas, pero estas en específico tienen una gran variedad de hojas de colores llamativas y ornamentales. Mira qué detalles tiene este tipo de begonia. Parecen pelitos en las hojas. Son sumamente hermosas. De este estilo existen dos colores, uno tipo rosa y otro plateado. Este tipo de begonias son muy buscadas porque sus hojas tienen pequeños detalles que adornan cualquier rincón. El porte de las mismas es un porte bajo, así que pueden ser colocadas en cualquier espacio de la casa o terraza. Esta planta prefiere ambientes frescos, con un alto grado de humedad y no recibir luz directa, para mejorar su crecimiento y floración. 3. Galatea o Calatea. Es indudable que ellas parecen pintadas con pincel. Muchas veces pueden parecer hojas plásticas, pero las hojas de las calateas son sumamente hermosas y delicadas. Sus hojas se cierran por la noche, se enrollan una más que otras y abren por la mañana. Los colores llamativos de esta especie son ornamentales, perfectas para decorar cualquier área del rincón. El ambiente que ellas prefieren debe de oscilar entre los 20 a 25 grados centígrados y en invierno debes resguardarla. Lo que más le gusta a ellas es que mantengas el ambiente fresco, con riegos esparciados, es decir, que entre riegos y riegos notes que el sustrato esté seco, para no encharcarla, principalmente en periodos de primavera-verano. 4. Esta pequeña y hermosa planta, obviamente pequeña porque le mantendrás la poda, pero es un árbol, es un arbusto ramificado, de forma frondosa. Se conoce como acebo variegado. Sus hojas son hermosísimas, hecha un pequeño fruto rojo que nos da la apariencia navideña. Es sumamente hermoso, le puede dar la forma que prefiera y es de fácil cultivo, es suelo abonado y profundo. En realidad, sus hojas son muy llamativas y podría servir de decoración en cualquier área del jardín y cualquier evento que tengas. 5. Hemigrafis alternata o hiedra roja. ¡Qué susto con esta planta! Pero si es que cuando la vi por primera vez dije, está débil y deshidratada la pobre. ¡Qué risa cuando me di cuenta que así era su forma exótica de ser! ¿Cuántos diseños y estilos se esconden en la naturaleza? Esta planta pertenece a las acantáceas. Sus hermosas hojas arrugadas nos dan la impresión de que es irreal, pero las variegadas son bellísimas. No solo por lo exótico, sino además por el colorido de sus hojas. Podrás encontrar en el embés de la misma una coloración morada. Recuerda decirme de estas plantas que te estoy mostrando en este video informativo, ¿cuál es la que más te gusta y por qué? 6. Alocasia poly. La alocasia amazónica o alocasia poly la hemos presentado reconociendo cómo se cultiva y cómo se mantiene el porte. Lo que me apasiona son los trazos de sus hojas, así como se figura en el embés de la misma. ¡Qué detalles tan importantes! Las hojas pueden ser de forma ovalada o acorazonada. La puedes encontrar en diferentes tamaños, pero es una planta bellísima. Si decides comprar una de estas, reciben nombres comunes como oreja de elefante o colocasia. Limpiar sus bellas hojas con un paño humedecido en agua con vinagre puede mantenerla libre de plagas y también su brillo natural. 7. Las fantásticas maranta. Esta se conoce como maranta arundinacea. Se conoce también como arurrus. Es una herbácea de hojas coloridas variegadas. También existen verdes en su totalidad. Estas plantas tropicales puedes disfrutarla en casa, en una hermosa maceta de terraza o en el jardín en macetas comprimidas. Sus hojas me encantan. Parece como si estuvieran enroscadas, pero con diferentes tonalidades. Si te fijas entre los colores blanco y verde o crema, en cada una de las hojas sus formas son diferentes. En su proceso de desarrollo puede echar unas pequeñas flores, pero no son muy llamativas. Lo que más nos gusta son el porte de sus hojas y el colorido de la misma. 8. Caladium o ala de ángel. Su nombre común hace justicia a esta planta de hojas llamativas con forma de punta de flecha y que cuelga. Dependiendo de la gran variedad con combinaciones de colores únicas, entre los que encontramos el verde, blanco, rojo o incluso rosa. Los caladium o caladium o ala de ángel son plantas anuales perfectas para decorar espacios de interior, ya que no soportan las heladas, pero quieren recibir la frescura del ambiente. Si lo prefieres colocar en el jardín directo, tome en cuenta que no debe darle la luz de sol directa. 9. Crotón. El crotón es una alfurbiacea, como planta que puede conocerse tropicalmente, que soporta bastante y resiste bastante. Pero lo que más nos gustan son las variedades de colores que tienen sus hojas. El crotón es una de las plantas más decorativas. La puedes encontrar en oficinas, en tiendas, en parques, porque es una planta bastante resistente. Los colores vivaces de sus hojas, inclusive de ellas se desprende ese tono tan natural que no necesita ser limpiada de forma constante. Pero si tomas en cuenta limpiar sus hojas, recuerda pasarle un paño humedecido con agua y vinagre blanco. Esto le ayudará para mantener libre de plagas las hojas. Los crotones tienen diferentes modelos y colores. Es una de las plantas más llamativas para colocar en el top 10 de plantas con hojas de colores. Aglaonema. No podía quedarme sin mencionarte las hermosas aglaonemas con hojas de diversos tonos. Ya te he mostrado dos tipos en el canal mi diario de jardín. Existe una gran variedad en tamaños y formas. La aglaonema es fácil de cuidar y fácil de cultivar. Esta planta exige muy pocos mantenimientos. Lo básico sería el ambiente y el tipo de suelo. Pero las hojas son hermosísimas. De igual forma, pareciesen como si no fueran naturales. Qué fascinante el jardín con hojas de diferentes formas y colores. Nos gustaría colocarlas en diferentes tamaños y eventos en el mismo jardín para crear aquel jardín de sueños que tanto has querido. Gracias por ver este video documentativo del canal mi diario de jardín. Seguimos construyendo más fichas documentativas para que puedas tener la idea de tu jardín soñado. Gracias por compartirlo. Dios te bendiga y te guarde. Si el contenido del video informativo ha sido de tu interés y deseas conocer algunas otras áreas de esta u otras plantas, déjamelo saber en los comentarios. Estamos disponibles para contestar. Si tienes alguna idea o alguna planta que necesitas conocer su ficha informativa, colócame el nombre para poder entonces realizar el video para ti. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este. ¡Gracias!